¿Qué tal, Juli? Muy buenos días. Y bueno, hemos tenido este año el primer encripto, no hablamos de nacimiento, sino encripto, ha sido de sexo masculino, Ian Benjamín, él es el que ha, digamos, ha roto el hielo con los libros nuevos del 2018. Bien, ¿y en cuanto a casamientos? En cuanto a casamientos, ya llevamos una cantidad de 5 casamientos en lo que va del mes de enero, y también eran los nombres, como te había dado, de, espérate, te digo, Gustavo y Emilce. Ellos son los que han también inaugurado los libros nuevos del 2018. Bien, ¿cómo cerró el 2017 en ese índice natalicio de función? Y bueno, ya vos ves pasada, me habías hecho una nota, digamos, se maneja más o menos el mismo porcentaje de lo que teníamos, una tasa más o menos de 300 y pico de natalicio y también de defunciones, estaban ahí. Pero no, digamos, normal, normal. Para nuestro punto de vista, más allá de lo normal, muchos nacimientos, ¿no? Hemos tenido por día hasta dos inscripciones y bueno, eso ya te marca un parámetro, es decir, muchos niños, ¿no? Así es que... O sea, la gente se sigue casando, ahí se contrae enlace. Sí, se contrae enlace, aunque parezca mentira, se contrae enlace y hay muchos curiosos que vienen a preguntar sobre los requisitos correspondientes y bueno, en el mes de febrero tenemos más o menos cuatro o cinco casamientos más, si Dios quiere, así que... Pero sí, sí, se mantienen los porcentajes. Bien, los documentos porque se acerca el periodo escolar y siempre se deja por último momento. Sí, así es. Ves pasada, en una nota yo hacía hincapié que hay muchos DNI que vienen devueltos. Es cuando el cartero llega a la casa, al domicilio, no se encuentra la persona, no se puede dejar bajo puerta porque es un documento, lógicamente. Entonces, eso se hace una devolución, que es un trámite administrativo del cartero y después, o casa u OCA, vuelve a enviar, OCA, perdón, vuelve a enviar ese documento acá a nuestra oficina. Por lo tanto, tenemos un número de 60, 70 que no baja de DNI y rogamos y le pedimos a la gente que aquellos que hayan hecho el trámite, ya sea acá en nuestra oficina o en algún móvil que haya venido de Córdoba o Buenos Aires, que se lleguen y los consulten. Nosotros estamos para atenderlos y también, si llega a ustedes ese DNI, que se los puedan llevar. Es como vos dices, ahora viene ya época de inscripciones en las escuelas y la gente en las escuelas te solicitan el último ejemplar. Así es que, bueno, va a ser de suma importancia para ellos. La última, la valija, esa móvil, ¿hay posibilidades de poner en práctica? Sí, las posibilidades siempre están. Yo casualmente, por un caso que tuve puntual, hablé ahora 20 días a la dirección general, no tenían fecha porque estaba a préstamo, pero vos sos testigo de una nota que hicimos con este hombre García, que vino de Renaper. Él se comprometió a que cuando nosotros tengamos un número apropiado de personas para hacer el trámite, lo llamemos y él está a nuestra disposición. Así es que vamos a ver cómo comienza este año, vamos a empadronar gente que realmente lo requiere, lo necesite el trámite, para poder ir a su domicilio y hacérselo. Entonces, ahí coordinaremos con Renaper para hacer un operativo puntual y concreto. Bueno, muchas gracias. No, por favor, Ruli, que tengan un buen año.